¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora toca el turno para Sagitario. Vamos a ver qué nos depara esta semana para Sagitario. Ya sé, cada día como que ya me cuesta más trabajo para quitarlas. Y es que ya hasta se me están rompiendo. Aquí en Toluca la verdad es que no he contado muy bien dónde. Compré unas cartas, pero parecían fotocopias de las originales. Y la verdad es que como que no me gustaron. Están muy descoloridas y pues no se ven como estas. Bueno, vamos a empezar con el área de la salud. Esta semana solamente te diría que te cuides de gastritis o colitis, ¿ok? En la cuestión monetaria es necesario que aprendas a ver en qué utilizas ese dinero. Porque si no, después puedes estar sufriendo y estresándote por la cuestión monetaria. De cualquier manera se ve como si hubiera algún aumento de sueldo o cambio de puesto en tu trabajo que originará que tengas más dinero. Pero acuérdate que a más dinero igual más responsabilidades. Así es que no el que tengas más significará que no haya ningún problema. Sino que pues a lo mejor Sagitario empieces a gastar un poquito más. En la cuestión de familia se ve como si extrañaras mucho a una persona, algún miembro de tu familia. Tú te separaste de tu plan familiar y pues seguramente por eso es por lo que estás extrañando tanto a esa persona. En la cuestión de pareja, me habla que para los que están con alguna pareja, pues parece ser como si hubiera alguna traición por parte de alguno de ustedes. Y pues podría originar algún tipo de separación. Para aquellos que están iniciando alguna relación, se ve que es una buena relación. Se ve como si estuvieran haciendo el amor dentro de esa relación. Así es que está bastante bueno. Bueno, en la conclusión de tu tirada me habla de dos cosas. Si estás iniciando alguna relación con alguien, me está hablando de hay que tener cuidado. Que no sea una relación pasional. Si quieres algo serio desde el principio, acuérdense que pasional nos estamos refiriendo a que nos basemos únicamente en sexo. De nuevo, no estamos juzgando. Solamente evalúa las cosas. Si tú quieres algo a largo plazo, obviamente no podemos basarnos en una relación pasional porque esto no va a funcionar. Y también nos habla de cuidarnos mucho de las posibles enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que cuidarnos. Y para los que tienen pareja, nos habla de una posible infidelidad. Que yo creo que era lo que decíamos de la traición anteriormente. Entonces, pues nada chicos. Espero que pronto mejore esta cuestión amorosa. Y les haya gustado la tirada de esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más. Gracias por verme. Sanam. Namaste.